...dando y emitiendo, en principio esa es la idea, ¿ok? Más que nada para que veáis cómo funciona el sistema de transmisión, pues si algún día lo utilizáis. Bueno, pues nada, buenas tardes a todas. Es la última sesión. Recordáis aquello del primer día, prima, dato, el último, dispersato. La primera no se da, la última se dispensa. Vamos a hacer una frase más o menos live. De hecho, me gustaría que luego nos hiciéramos una foto de grupo para ponerla en el blog, para tenerla en el blog. Habitualmente el agua de fuera, en las escalinas, en las escaleras, pues se presta mucho la foto, pero bueno, no tenéis que hacerla si lo queréis. Es un recuerdo, ¿no? Si queréis, pues habitualmente lo suelo hacer. Como es el último día del curso, básicamente lo que quiero es haceros una serie de indicaciones acerca de lo que os queda por delante de conocer para que todos los temas se nos ha explicado. Porque, digamos que a partir de hoy, cuando nos acabe la clase, yo ya no he tenido un contacto directo con vosotros, a no ser que, bueno, que necesitéis alguna tutoría o algo. Y en ese caso, estoy siempre en mi despacho, es aquí en el edificio, en la planta baja. Entonces, si por alguna razón, en algún momento, tenéis alguna duda o algo que no os funciona, que queréis repetirlo o hacerlo de otra manera, me podéis contratar sin problema. Creo que lo más cómodo en ese caso es que me envíéis un mail, supongo que tenéis por ahí, porque en algún lado están, tenéis las fotocopias sin correo electrónico, para que así, pues en caso de que tengáis que venir, pues nos vemos si a una hora determinada, porque, bueno, si pasáis por el despacho, que es decir que no estoy, o al revés, pues para no tener tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo que más me interesa en este caso, bueno, está aquí un poco todo anotado, es esta parte donde pone revisión final, recordatoria de actividades, que si lo he puesto bien, voy a comprobarlo, porque aquí estas cosas me funcionan muy bien en mi casa y luego tengo aquí y no funcionó. Bueno, pues ahí os hago una pequeña revisión de los contenidos para que más o menos veáis que eso lo tenéis controlado o que lo habéis visto, no quiero decir que todo esto que está aquí tenéis que utilizarlo en vuestro blog, ni mucho menos. Simplemente que cuando lo hayáis hecho, lo hayáis entendido o lo hayáis ponido en publicación sin problema. Entonces, es simplemente un reajuste de espacios para la publicación en el blog y acordaros, con las pequeñas orientaciones y en el diseño de vuestro blog, revisad el ajuste de espacios para la publicación de lo que vais a poner y todas las actividades evaluables, todas las actividades que luego os las explico un poquito más abajo, aquí, ¿de acuerdo? A ver si podéis hacer que aparezca bien en un lateral de vuestro blog con la letra actividades evaluables, de modo que al pinchar ahí me remita a las publicaciones que debéis echar, ¿de acuerdo? Otra opción es simplemente, bueno, a ver, podéis hacer incluso, vamos, podéis hacer algo así como esto que pone aquí, yo que sé, actividades evaluables, simplemente con crear el ticket, actividades evaluables, ya al pinchar en ella, en lo que vosotros me publiques, ya las voy a encontrar todas ahí, ¿de acuerdo? Pero, hombre, si queréis hacerlo como más visual, también podéis hacer como una especie de fotografía, o sea, hacéis un pequeño texto en un lateral y ponéis aquí ya se va a dar y a pinchar ahí, me llevo también a esas actividades evaluables. Pero bueno, esto ya es un poco más artístico, ¿no? Porque yo lo que hice ahí es sobre un documento de Word, pero lo hice con WordArt, para que tenga más colores y demás, hice ese pequeño texto, luego hice una captura de pantalla para que sea una foto y luego eso lo publiqué dentro del blog, para que me genere un código HTML, está publicado dentro del blog, pero está publicado en formato guardado, no se ve, está en guardado, pero está en guardado, vosotros lo veis, pero los demás no. Y ahí he aprovechado el código HTML que me genera el desarrollo para luego ponerlo ahí. Y sobre él he generado un enlace, que son las publicaciones evaluables, o sea, que son opciones y otros. Otra opción es generar un Padlet, que es lo que vamos a ver hoy, en el blog, publiquéis las cinco o seis actividades evaluables. Entonces, bueno, de una manera u otra, no es falta que sea tan artístico, no es falta que sea el Padlet, pero en cualquier caso, sí, quiero que cuando tengáis el blog ya perfilado para evaluarlo, que las actividades evaluables no estén por aquí desparramadas, sino que en algún lugar aparezca a través de esos valores para que yo vea directamente a ver lo que es eso. ¿De acuerdo? Bueno, dicho lo cual, entonces lo que yo a quien sugiero es que reviséis el fanplug, si habéis tenido algún problema, si funciona, si lo habéis hecho bien. Insisto que no tenéis por qué usarlo luego en el conjunto del blog, sino que lo habéis comprobado. Lo mismo con el Geromathic, lo mismo con el Audacity. Si habéis hecho actividades como Spotify y Discord, que sepáis más o menos lo que os lo hacen. Lo mismo con los subtítulos, ¿eh? Bueno, aquí poned a los subtítulos de YouTube, que están ahí con los subtítulos del barcado azul. Que veáis que, bueno, que sabéis entrar en un canal, que sabéis entrar en el espacio de administración de vídeos. Aquello que el otro día yo me perdía porque había que estar en el formato beta y había que añadirle algo más. Se llama gestor de vídeos, porque desde gestor de vídeos tenéis acceso a cada uno de los vídeos e incluso después podéis añadirle algún tipo de información complementaria o incluso añadir subtítulos y demás. Entonces, bueno, que veáis que todas estas cosas las habéis aprendido más o menos. De acuerdo, que las habéis más o menos manejado con Media Group Chrysler. Que habéis hecho una relación con Linux Training, más o menos. Que habéis trabajado con Mamara. Ya sé que prácticamente todo esto lo habéis hecho, pero digo por si tuvierais algún problema o alguna duda. Y que también os ha funcionado bien el sistema este de editor de vídeos que me permitía incrustar directamente los subtítulos y crear un vídeo directamente con los subtítulos incrustados. Lo del póker de IVX en Corel. Lo mismo os digo respecto a Hot Potatoes, el Dica Play. Bueno, simplemente es que comprobéis que lo habéis hecho, que podíais incluso hacer algo y sabíais cómo hacerlo. Bueno, el Boki también y que habéis trabajado con TomDoo, que otro día lo vimos un poco al final. No sé si al final todas habéis hecho un cómic. No sé si lo habéis terminado, ¿no? Pero bueno, que sepáis más o menos cómo funciona. Y que comprobéis que también manejáis bien el Screencast o Mati. Porque este es el sistema de captura de pantalla que creo que es el más cómodo para vosotras para cuando hagáis la presentación de vuestro pequeño trabajo, vuestra pequeña investigación. Como tienen que estar en formato vídeo, se os tienen que escuchar. Si no ver, por lo menos escuchar. Aunque idealmente sería, estaría bien que estuvierais en una esquina abajo ahí que se os viera, que estáis realmente haciendo en ese momento. Pero bueno, lo que quiero es que comprobéis que todas estas cosas, más o menos, sabéis de qué van, sabéis manejarlas. Incluido el ScreenTV, que es lo que estamos haciendo ahora, porque estamos emitiendo desde ahí. Que también sabéis un poquito, en fin, que no se os vaya a olvidar todo esto. Porque se os pueda salir. Y luego quedaría revisar correcto funcionamiento de publicación práctica como WordArt o similar. Esto no lo hemos visto, lo veremos hoy. que es un sistema para crear nubes de palabras o etiquetas, tags, que se llaman. Vamos a hacerlo en el plan práctico. Entonces, bueno, sería bien que lo revisáis. Que todas estas cosas, más o menos, unas más o otras menos, sabéis manejarlas. Y entonces ya, en cuanto a los contenidos evaluables, pues son los que pone ahí. Son aquellos en los que yo me voy a fijar. Y ya, perdonadme, porque estoy a dos cosas a la vez. Y como soy monotarera, es complicadísimo para mí estar a dos cosas. Bueno, la lingoteca de la pasta de N, podéis utilizarla que de modo colaborativo, habéis realizado a través de Google Docs. ¿Os acordáis de lo que hicimos aquel día? Que el cronoma, guárdatela y si quieres sobre ella, haz una tú o puedes usar una nueva. No tiene que ser una cosa exacta, ¿eh? Y luego las categorías y subcategorías es vuestra libertad para hacerla. Pero sí tienen que haber, por ahí, un mínimo rastreo de sitios web que consideráis que puede ser interesante para vosotros, ya sea como profesores o para vosotros en una supuesta clase de español que sí que os tendríais para que los alumnos pudieran, digamos, utilizarlo. ¿De acuerdo? Luego tenemos una entrada, que es una presentación personal acompañada de audio o vídeo. No hace falta que sea vídeo. Lo ideal es que fuera vídeo, ¿no? O sea, la vez del Spring Homematic, que apareceréis por ahí y que habléis de vosotras desde un punto de vista profesional, quiero decir, y que nos vayáis invitando a visitar nuestro blog, lo que habéis publicado, lo que no habéis publicado, lo que más, si algo os ha generado más dificultad, o menos dificultad. En fin, que nos acompañéis a hacer una presentación atractiva de vuestro blog. Sí, no, no, esto es una presentación de ti misma, desde un punto de vista profesional, no importa que no habéis de vosotras o de vuestra familia, es decir, yo no soy nada, soy estudiante de español, estoy bien comiendo, he venido a hacer el máster de español, no lo sé, estoy inventando, ¿eh? Y aquí os presento el blog que he presentado para la clase y luego vas por el blog y nos vas mostrando todo lo que has ido publicando. Eso sería una entrada. Y luego la otra es la presentación del trabajo, que es esta, lo que se me está preguntando, creo que es la última, ¿eh? Entonces, luego tenía que haber la grabación de audio de un texto literario con propuesta de actividad pedagógica, podéis utilizar el de placer y violón, pero si queréis poner un poema, en el que grabéis con vuestra voz el poema y luego lo queréis acompañar en un par de actividades, y en ese tipo de actividades pedagógicas no os cumpliréis mucho la vida, pero sí es importante que en todas las actividades me pongáis a qué público ha dirigido, si es para estudiar de un nivel inicial, intermedio, avanzado, más o menos, para que vea que lo que estáis haciendo tiene conexión con lo que queréis utilizar en el público. Y no más actividades, no van a ser muy complicadas, podéis incluso ahí introducir alguna actividad que habéis hecho con Hot Potatoes, con un Luca Play, con un video musical, de este final yo ya dejo que vuestro genio y vuestra creatividad, digamos, dé reina suelta a lo que consideréis oportuno. ¿De acuerdo? Entonces, pero sí es importante que haya ahí una grabación de audio de un texto literario con propuestas de actividades. Si habéis grabado ya vuestra voz en Hot Potatoes, yo ya la considero, ya la doy cual bueno, no ha habido falta que hicierais otra, ¿vale? Pero bueno, si queréis utilizar otra, utilicéis otra. Y luego tenemos una presentación de un video musical con subtítulos. En este caso podéis utilizar cualquier de las opciones que hemos visto, ya sea el IDIX Training, ya sea el Amara, o ya sea un video donde ya veis, un video al que me he expuesto subtítulos, en YouTube también, se los podéis poner en YouTube, si habéis dejado el video ahí y no tenéis problema de copyright, podéis poner en los videos. Y luego, perdón, un video con subtítulos, o bien, generad nuestro propio video que lo tenéis guardado vosotros a través del programa este que hemos visto antes. Y ya se me ha olvidado el nombre. Porque no acerté a ponerle el nombre el Pocket Stinklogger. ¿De acuerdo? Ese video, si es vuestro, para publicarlo en el blog, sabéis que el blog admite insertar fotos, pero también admite insertar videos porque lo habéis hecho. Sería interesante, en los subtítulos, no es obligatorio, pero sí sería interesante que al final los subtítulos van a aparecer y en la web subtitulado para que quede personalizado que lo habéis hecho vosotros. Pero bueno, no pasa nada. Si ya lo tenéis hecho y no habéis puesto el nombre, no es la falta que hagáis otro nombre. ¿Vale? Y luego ya sería la presentación del trabajo individual, no colaboración. Entonces ahí ya, si tenéis algún trabajo que incluso ya lo habéis hecho para el máster de español o el Word porque ya teníais, o tenéis algún uno nuevo, acerca de esos temas que yo os había sugerido, no hay una imposición, puede ser cualquier otro tema, porque lo que yo voy a valorar es el manejo que tenéis con ASCII para poder presentar un trabajo en un contexto, digamos, virtual, que no sea presencial. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo creo que la opción del Stimomatic puede ser la más cómoda, pero hay otros programas que no hemos visto aquí para no complicar la clase, pero que están ahí, que son el YouTube y el Camcorder, que funcionan igual, pero necesitan estar instalados en un ordenador mientras que el Stimomatic no lo necesita y entonces ahí es donde sí tendríais que presentar el trabajo, ya sea una investigación donde vas a tener sitios de internet o un trabajo vuestro donde lo presentáis allí y, hombre, mínimo que se os oiga la voz y si puede ser idealmente que se os vea en una esquinita que estáis en ese momento realmente haciendo interactuar y presentando el trabajo. ¿De acuerdo? Y entonces eso serían las actividades evaluables, que son, por tanto, dos o cuatro, son cinco actividades evaluables. Obviamente, cuanto más profundidad o más riqueza de cómo haces las actividades, más valoración tendrá, pero tampoco os pilléis los dedos y queréis acelerar o meter un juego que os ha salido mal, no lo compliquéis, ¿vale? Vale más ir a lo seguro, a lo sencillo y bien hecho que a lo que sea demasiado aparatos y que luego se os complique mucho. Pero bueno, en cualquier caso, eso serían las actividades. Y luego, para que os hagáis una idea un poquito de cómo sería la valoración de la asignatura, pues con la asistencia al curso, bueno, esto está pensado en varios 100 puntos, 20 puntos sería la asistencia al curso, de modo que si alguien, por la razón que sea, o sea, los motivos no entran, dado que la asistencia al curso es obligatoria, pues que por mi parte ya no ha obligado a nadie, pero es el sistema, entonces, por cada sesión que habéis perdido, como son dos horas, se pierden dos puntos, ¿de acuerdo? Es decir, eso está ajustado para 10 sesiones, porque os había dicho que una sesión nos la perdonó. Entonces, porque son 11 sesiones, si hay fallos de una sesión, no pasa nada, pero si hay ya dos, es que hay ya 10 y 3 puntos, ¿de acuerdo? Entonces, de modo que la actuación máxima sería 20 puntos por el hecho de asistir a plaza, ¿de acuerdo? Si alguien tiene 18 o 16 y ya sabe por qué es, pues porque aquel día no pudo venir y entonces, lógicamente, como serían 10, una sesión perdonable y 10 imperdonables, a los puntos son 20 puntos, ¿vale? Luego, la creación de diseño con el simple ensentenario ya hecho, ya son 20 puntos, o sea que os quedan un poquito para probar, ¿eh? Creo, ¿no? Ahí demuestra lo mucho que yo os quiero, ¿eh? ¿Vale? Luego, la presentación del trabajo, es decir, el trabajo como lo presentéis, ya son 20 puntos más, ¿por qué? O sea, muy malo tenéis que hacer para que ya no tengáis ahí por lo menos 50 puntos, ¿vale? La presentación del blog, 10 puntos, que es un poco como la presentación de trabajo, pero ahí es hablar de vosotras desde un punto de vista profesional y surfear con el blog, hacerlo atractivo para que queramos verlo, ¿ok? La biblioteca, 5 puntitos, ¿eh? Porque, bueno, ahí hay una parte de investigación de lo que vosotras contribuíais que es interesante para vosotras, pero, bueno, el trabajo que en cierto modo ya está medio hecho con las sugerencias que hicimos en clase, la presentación del texto literario con grabación de autos y las actividades serían 10 puntos, el vídeo y vosotras con subtítulos, actividades, con toda la data que os digo con los subtítulos, que además vais a pensar que solo quiero vídeos subtitulados, podéis subtitular cualquier cosa, ¿eh? Podéis incluso ponerle subtítulos a las tiras cómicas, ¿eh? Podéis hasta eso, podéis poner tira, tira, tira y un subtítulo por abajo, o sea, pero bueno, serían 10 puntos y todo el resto de actividades, que yo me cosa que las habéis hecho todas porque las habéis estado publicando en mi blog y en el otro, todas las demás, el Boki, todo lo que habéis puesto por ahí, los juegos, serían 5 puntos más. Ahora bien, insisto, que todo eso que hemos visto del Boki, de la tira cómica, de los fotocéritos, del Hapley, etc., etc., podéis entregarlo en esas actividades para darle más, más, más colorido y hacerlo más atractivo para vuestro saludo, ¿de acuerdo? Entonces, en función de todo esto, habrá 100 puntos, eso sería la nota máxima. No sé si os parece acertado o no, pero bueno, es como lo he planteado yo. Es como muchas preguntas, todas las notas. No, no, es que no hay respuestas. Puede haber respuestas todas. Es que creo que hay algo que parece que queda muy claro que lo abrimo. O sea, por ejemplo, si queremos ir a nuestro blog y no olvides los fotocéritos, porque ya lo he dicho durante la clase, lo que tendremos que hacer es añadirlo a la actividad. Sí, ya está. Eso aparte del trabajo final que vamos a sentir. Sí, el trabajo final sería, es una de las cosas que tienes siempre a la que trabajamos. Imagina que es un trabajo que tú tengas. Espera, te lo voy a mirar aquí. A ver, que aquí están los de los trabajos, ¿no? Entonces, no, este no es. Es este. A ver si ha aparecido bien. Aquí están los trabajos que habéis propuesto. Yo creo que, por cierto, todo el mundo está apuntado, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, eso es. Bueno, podéis apuntar con lo que hay, soy una empresa. Por ejemplo, tu trabajo. Si hablas sobre cine, publicidad o con traje, tienes que hablar durante unos 10, 12, 15 minutos máximo sobre eso. O sea, el trabajo será solo uno? No, está bien. Tienes que hablar, pero tiene que haber un soporte. Yo quiero ver si es un documento escrito, o si es una presentación en PowerPoint, o si es un video. Ah, es que ahí estaba mi pregunta que yo tenía por si quieres, es que yo mande si vamos a hablar y no sabía que tenemos que esperar en la pantalla. En la pantalla tiene que haber, ya sea tu trabajo, si es un trabajo escrito o nos vas comentando todo lo que tienes, o idealmente es mejor que no sea un texto escrito, sino que tenga imágenes o algo, no sé, no sé, si quieres vídeo, o sea, pero sería que lo presentes oralmente y visualmente, no sé si lo explico, una presentación oral y visual. Quiere decir, que si lo que vas a pensar es un trabajo que tienes escrito y solo es texto, hombre, puedes hablar de ello también, no hay ningún problema, pero si no tienes detrás algo que lo ilustre, quedaría un poco seco, no sé si me explico, quedaría un poco, un poco pobre porque es hablar sin más, pero bueno, a mí no me importa en último extremo si tú apareces en la pantalla sentada en tu casa tranquilamente y nos haces una charla hablando de tu trabajo. ¿Me explico? Mientras tú, yo, mientras yo vea que has utilizado un soporte virtual para presentar el trabajo, no me importa aunque sea un texto, que solo es un texto escrito, pero entonces nos tienes que expresarlo oralmente y que se vea en línea. ¿Me explico? Bueno, última cosa, hay una alternativa exactamente igual, porque a mí no me dejan estar a los trabajadores. Vale, me importa, ¿utiliza activa alternativa? No, 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 no. Es que hay una alternativa exactamente igual. Ah, hay varias. O sea, así de fácil, digo, hay muchas porque la propia, el propio Amara te permite crear subtítulos línea a línea en Amara. Nosotros no hemos sido lo fácil porque hemos cogido el texto y lo hemos pegado, pero podrías ir poniendo línea a línea los subtítulos en Amara. Y el propio YouTube también permite incluir los subtítulos línea a línea. Lo más que yo he ido a esa porque en principio es la que suele funcionar, pero si alguien tiene un problema con ella, pues se puede buscar más. Entonces, el propio Amara investiga lo porque te deja ponerlo, el propio YouTube te deja poner subtítulos. El problema de YouTube es que si el vídeo que pone subtítulos tiene de hecho ese propio Amara no se lo ha ejercificado, pero Amara sí te deja. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna duda más tenéis? ¿Más o menos? Yo creo que para probar estaréis, ¿no? Digo yo, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? No sé si un 10, pero un 99 o un 98. Pero bueno, entonces, bueno, aquí, como sabéis, tenéis la opción de ir apuntando. Yo veo que prácticamente está todo el mundo. no sé si falta alguien, pero bueno, que no hay presión, es decir, que ahí tenéis para apuntaros. ¿Qué más? Ah, bueno, yo no sé exactamente ahora mismo porque el mismo curso se termina en mayo, creo que a primeros, ¿no? A los 4, el 5 de mayo, para ahí. Yo creo que las actas no estoy seguro, por eso no me habéis que ha hecho. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Vale, o sea, que me perdonáis por no saberlo, ¿no? Sí. Vale. Entonces, yo lo sé por otros años que cerrábamos las actas el 7 o 8 de junio porque había que entregarlas como mucho el 15. Entonces, yo os he puesto, dado que acabamos muy pronto ya nosotros, ya acabamos ahora, he puesto cierre de evaluación del blog el 30 de mayo. El 30 de mayo es cierro la evaluación del blog para asegurarme de que tenga dos o tres días para poder yo evaluar el blog y luego daros unos días por si queréis revisar o hacer algo, ¿no? ¿De acuerdo? Revisar la nota. Vale. Pero hasta esa fecha, hasta el 30 de mayo, podéis hacer en el blog todas las cosas que queráis. Podéis poner todo lo que queráis. ¿De acuerdo? O digitarlo, hacer lo que queráis. Acordaros de que vuestro blog, que para mí es muy importante, aparece en el blog de la clase, aquí señalado, a ver si lo encuentro, están aquí, están todos los blogs, ¿de acuerdo? En principio, todos están ahí, todo está correcto. Si por alguna razón, alguna de vosotras, decidió abrir un blog nuevo con una nueva dirección, que no se olvide cómo dejarlo, ¿eh? Ya sé que es una tontería lo que estoy diciendo, pero me pasa como un momento que luego dicen, no, es que ese blog yo no tengo nada. Y yo digo, no, porque lo había en otro sitio. Y luego, digo, ¿y por qué no ha dado la dirección? Entonces, acordaros, si por alguna razón queréis hacer un trabajo en un ex novo, exclusivamente, pues entonces, bueno, simplemente me lo decís. Pero en principio, si no decís nada, entiendo que estos son vuestros blogs, que es donde yo voy a entrar, yo voy a entrar en el blog de Marta, que la tengo ya al principio, y en algún sitio por aquí, tengo que leer actividades evaluables, ya sea sobre una foto, ya sea sobre un texto claro, para que yo pueda ir a buscar ahí todas las actividades evaluables, ¿de acuerdo? y bueno, básicamente, esto es lo que quería comentaros. En cuanto al diseño, al colorido, al formato, yo ahí no entro, simplemente cada una pone aquello que le parece que es más acertado para su gusto. Hombre, siempre es recomendable que el blog aparece en la parte de texto con este fondo, más que si tenéis un fondo de fotos o imágenes, porque a veces dificulta la lectura, y en ese caso, si ponéis un fondo sobre los textos, ponéis un fondo de imagen, procurad que si es muy oscuro, entonces las letras de texto se vean en blanco, o si es muy blanco, se vean en negro. No sé si me estoy cosa a tratar de hacer que sea fácil y cómodo para la persona que va a navegar por él. ¿De acuerdo? Pero bueno, básicamente, eso es lo más interesante. Y luego ya por aquí, pues, por ejemplo, estoy ahora viendo este blog, blog de él, que es el de Marga, pues podría poner en una esquina, por ejemplo, la presentación personal que luego va a hacer aquí, podría aparecer también en un lateral aquí también, aquí arriba, con una pantallita aquí, lo mismo que publique aquí, que lo publique en un lateral también. Y bueno, básicamente lo demás, pues bueno, las actividades que aparecen claramente actividades evaluables, porque tengo la sensación de que aquí, pues apenas ha puesto etiquetas, tiene etiquetas, solo tiene dos o tres cosas con etiquetas, lo demás no le ha puesto ninguna etiqueta, entonces conviene que cuando publiqueis algo pongáis una etiqueta, porque así vais creciendo sus grupos y hace más atractivo entrar en el blog sin tener que ir abriendo líneas, o sea, entrada, 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 con poner aquí en las etiquetas, siempre que ponéis algo, ponéis la etiqueta, ponéis la etiqueta, con la etiqueta, con la etiqueta, ya está bien, ¿de acuerdo? Pero no olvidéis poner siempre las etiquetas para generar grupos o subgrupos. Bueno, ¿qué más cositas por aquí? No sé si hay algo más que me queréis preguntar. Sí, tengo una pregunta. Mira, mira, mira. Pero es sobre uno de los programas que era escritor, que no sabía si puede existir la opción de que por un momento si por ejemplo queríamos que se vea un libro, quitar la cámara y que se vea solo un video grande y luego volver a devolver la cámara y que sigamos hablando. No lo sé, ¿la has probado? Yo no lo he probado. Es posible que se pueda, tenemos que seguro. Ah, tendría que mirarlo. tendría que mirarlo porque yo no lo he probado porque me he quitado con la pantalla en llena o yo en pequeñito, pero es posible yo creo que se le pueda hacer. Es que veo mucha gente en YouTube que lo hace. No sé que he probado a usarlo. Claro, yo no lo, como no lo he hecho, no lo he probado porque no lo he hecho. Pero ahora, con la pregunta que me has hecho, lo voy a hacer. Yo lo he puesto ahora. Vale. Sí, ahora estoy pensando, como vea continuamente a mi queridísima Rosalía, que todo el mundo reacciona a Rosalía, todo el mundo. No sé qué hacéis que me había reaccionado ya y en especiales que están aquí y luego lo hacen para hacer videos pequeños, luego un gane. Yo creo que eso se puede hacer por este sistema. Seguramente mi cosa se hace ahí, pero ahora mismo no lo sé. Tenía que mirarlo. Porque yo me he limitado a hacer una u otra, hay cosas que como yo no las he hecho, no quiero decir si se hace y luego no se hace. Pero bueno, lo miraré de todos modos ya le escribiré yo a algún youtuber de estos que me diga oye, ¿cómo haces para salir y tal? Que quiera hacer o no. Es que venía uno y no me contestó. No te ha contestado antes de todo. Qué gente más mal educada que hay en el mundo. Pero bueno, pero mira, por lo menos que hemos conseguido que no hay seguís el mundo de los youtubers, de los influencers, pero seguro que hay un programa. Ahora mismo no voy a detener la clase porque ahora mismo mi prioridad soy vosotras, pero ahora mismo me encantaría estar solo y buscar yo para ver cómo sea. ¿Vale? Así que intentaré mirarlo. Pero bueno, en lo peor de los casos no es importante, pero si lo quieres hacer te creería muchísimo mejor. ¿Vale? No quiero decir que no es importante para el trabajo, que es importante, claro que es importante. Dígame, perdón. Es que no sé que se le dio una pelea a la familia. ¿Cómo? ¿Te lo hubieras hecho? ¿Pero lo hubieras hecho? ¿Pero lo hubieras hecho? ¿Pero lo hubieras hecho? ¿Pero marca? ¿Pero marca? ¿Pero marca? ¿Pero marca? ¿Pero marca? ¿Pero marca? ¿Qué hace mucho loco? ¿Pero qué te lo Первon? ¿Pero quién te lo saen? No, ya, ya. ¿ eigentlich... Oye, vamos a ver, no hagáis preguntas difíciles, ¿eh? Se le ha girado la pantalla completamente, ¿eh? Pantalla girada. Pantalla girada, lindos. ¿Qué habrás hecho? Tienes que presionar teclas, control, alt, hacia abajo para que la pantalla gire 180 grados. Ahora lo has tocado por ahí. ¿Lo que estás viendo en pantalla? Y se suena hacia la izquierda para que gire 90 grados. O sea, ¿qué es? Control, alt, flecha hacia abajo y luego será flecha hacia arriba. Ahí se me quedó la risa. Pues vete a probar, ¿no? Vete a probar, ¿no? Ya está, ya está. ¿Ya? ¿Ves? Para que no veáis que la clase de TIC no da juego, ¿eh? Porque esto nunca va bien, no se me ocurrió, pero bueno. Ya, mira, ya sabes cómo girar la pantalla. Ahora sabes por qué esas televisiones en los aeropuertos que son así de tabulares se ven de una manera y de otra porque han girado la de más. ¿Ves? Bueno, pues ya está. Bueno, ¿alguna duda más tenéis por ahí? Bueno, si no tenéis aquí ninguna duda más, bueno, recuerdo siempre que los que aún no tenéis de trabajo, me tenéis que poner ahí sin presión, ¿vale? Porque insisto, yo hasta el día 30 yo no voy a evaluar los trabajos. Si puedo, si me mandéis a decir, oye, he hecho esto, si me lo quieres mirar y tal, no tengo ningún problema, seguir mirando para que publiquéis o no me lo digáis. Pero si no me decís nada, yo hasta el día 30 no voy a evaluar los trabajos. No voy a estar todos los días a evaluarlo y luego mañana otra vez, porque cada día puede ocurrir que alguien ha cambiado y no puedo hacerlo continuamente, como entenderéis. Entonces, hasta el día 30 yo no voy a evaluar nada. Eso no quiere decir que si vosotros decís, mírame esto, o mi trabajo ya lo tengo terminado y me lo puedes evaluar, ojo, si lo puedo evaluar, pero no os voy a dar una nota hasta que evalúe los demás. ¿Me explico? Bueno, para evitar una cosa de, evalúalo y no, tengo un 6, tengo un 7, no, pues algo más. No, porque es como un examen, no voy a salir al examen y me salió mejor o peor. Entonces ya está. Perdona. Si lo evaluas el 10 de mayo, los amigos ya no tienen la convocatoria del 10 de mayo. Pues no tengo ni idea, pero ¿por qué nos va a dar tiempo? Porque creo que hay que dar más trabajos, por ejemplo, la biblioteca sonar, el 10 de mayo, y quizás ya las notas, pues. Bueno, entonces voy a hacer unas cosas. Le voy a mandar un correo hoy a Isabel para que me diga, bueno, se ve el único que lo ha hecho. Victoria me está mirando con cara de trono. Es que lo estamos diciendo esto a todos. Es que estamos realmente en la información que nos llega. Es que nos ha dado la fecha exacta del depósito del 10 de mayo. Claro. A ver, yo la fecha que os he puesto ahora lo he hecho en función de lo que he hecho todos los tres años pasados. Recuerdo que el año pasado, de hecho, la fecha esta la puse para el 5 o 6 de junio, porque teníamos hasta el 18 de junio para cerrar actas. Junio para cerrar actas. Pero claro, ahora ya, porque los que tenéis el trabajo del 13 de junio, se supone que tenéis que tener todo acabado. Sí, sí, sí. Pues, hombre, si queréis haceros una cosa, lo cerramos el 15 de mayo. Yo estaba en la tercera semana. ¿Cómo va bien? Claro. ¿Por qué va bien? Me explico, o el 20 de mayo, o el 25, o sea, yo, o como queráis. Pero, oye, vamos a jugar. Es que, es que en realidad... Es decir, que yo no os pongo el 29 o el 30. Porque sí, de hecho, lo he adaptado. Yo os pongo el 20, o el 30. Es que nos digan algo. Vale. Y en cualquier caso, me contactáis con cualquier cosa, de modo individual, con el grupo, y decir, Juan, mira, que ya sabemos la fecha y tal, que mantén la fecha o adelántala. No quiero que nadie esté presionado, pero tampoco quiero que nadie esté coja la sopa al cuello. o sea, yo en la medida de lo que puedo, pues procuro digamos, usar una zona de confort cómoda para todas, ¿no? Pues nada, lo que me digáis, de momento no dejamos como está, ¿vale? Y si luego, si decís, oye, que necesitamos tener la nota, no sé qué, porque tal, se puede adelantar. Yo no digo que puedo cerrar el blog si queréis la semana que viene, pero claro, no quiero hacer eso, no sé, vamos, no quiero hacer porque entiendo que habrá cosas que queráis rematar o volver a hacer o que queréis que os quede un poco mejor, que no lo sé, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando el blog ya esté, cuando vayas a la fecha y demás que tú lo vayas a evaluar, no te hay que montar nada, simplemente... No, 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 yo si nadie me dice nada, el día 29, que es a evaluar y en cuestión de un par de días para mirarlo todo. O sea, quiero decir, no hay que ser diversificado de mi blog que está listo. Nada, 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 si no decís nada, el día que es el 29, ¿no te puse? Sí. El día 30 a las 23 horas 59, 59, a esas horas que no se midan de lo que he puesto ya, pues lo tengo en dos sitios a la vez. Vale, no sé dónde está. Aquí, 30 de mayo, a las 23, 59 horas, a partir de ese momento, empiezo, puedo evaluar, no quiere decir que vaya a evaluar a las 32 horas del día, tal, lo que sí que yo ya entro en fase de evaluación. Vale, si no decís nada, yo ya lo hago, lo que sea. Y luego, una vez que tengáis todas las notas, ya os mandaré un correo con la nota que es, y os diré, bueno, si estáis de acuerdo o no, o si queréis revisarlo o algo, y os daré un margen de dos días o tres, y luego ya entero en dos. ¿De acuerdo? Bueno, si tenéis alguna pregunta más, alguna sugerencia... Bien. Bueno, pues ahora volvemos de nuevo a esto. Aquí tenemos las herramientas para curación de nubes de palabras, que lo vamos a hacer luego, la presentación de trabajos. Bueno, esto simplemente es una pista, ¿no? Estas son cosas que yo pido a mis alumnos que presencen siempre un trabajo de una manera virtual, y ahí tenemos, siguiendo la línea de si yo fuera profesor de español, esto lo hago en francés y no lo hago en español, lo que he hecho es una traslación. Y aquí tengo alumnos que han presentado trabajos en clase, ¿no? Estos son alumnos de francés, en magisterio, esa chica, pues, ha tenido un trabajo, como es de la especialidad de educación musical, sobre el violín, nos habla del violín, de las partes del violín, y lo ha hecho en su casa. Bueno, porque lo tienes que hacer en tu casa, donde quieras, ¿no? Y aquí, esta es una compañera vuestra, de otra edición anterior, que aquí está haciendo un vídeo donde se está presentando. Lo digo simplemente para que veáis. Obviamente, aquí ya cada uno lo que quiera, a la gente que no le importa mostrarse, ¿por qué no? Si sois profesores, tenéis que estar acostumbrados, pero si no queréis salir, y que se vea onda la voz. Pero bueno, esto sería una compañera, ¿no? Entonces, esta es una compañera de otros años. Y ahí nos cuenta, bueno, como lo podéis ver en casa tranquilamente, simplemente son pistas que os doy para que veáis que no os pido nada, que no se pueda hacer y que yo no haya hecho continuamente, porque, bueno, mi cara la está yendo por ahí continuamente. Luego tenemos otro tema que vamos a ver hoy, y, bueno, sería que no nos va a dar tiempo, por eso lo vamos a ver por encima. Sería que sería muy interesante el tema de la hipoteca de aplicaciones, ¿no? De hecho, trabajar con tabletas y demás, o aplicaciones que podéis usar en el teléfono móvil para trabajar con ellas en clase, con los alumnos. En fin, hay un montón de ideas que a mí me gustaría detenerme, muchas de ellas, pero como no va a dar tiempo, simplemente os digo que tenéis montones de aplicaciones que podéis utilizar en clase, en el supuesto de que vuestros alumnos tengan teléfonos móviles y que en vuestras clases se permita el uso del teléfono móvil, obviamente, porque, bueno, yo en mis clases no me molesta que los alumnos usen teléfono móvil y que a veces están en clase en el móvil haciendo foto a lo que hay en el llamado para no copiarlo de hacer una foto. Pero, claro, esto es todo en relativo, pues, estéis con niños, con adolescentes, o con un país que tiene una cultura no restrictiva con el tema de los móviles, etc., pues, ahí ya, mientras los hago, por eso no quiero adentrar demasiado el uso de la tableta, pero no lo descartéis como una posible aplicación interesante. Luego, las herramientas de autor. Bueno, aquí, en este sitio, tenéis un montón de herramientas que tenemos ahí para corregir, para autocorregir, para idiomas, para compartir presentaciones. Hay tantas que es para vos. Es decir, con esto ya tendríamos para otro curso típico, es decir, de una en una, así que solo os dejo que os quede ahí, por si queréis luego mirar alguna que os llame la atención, pero no nos va a dar tiempo a ver mucho más. Y, bueno, nos quedan tres cositas que me gustaría ver. Una de ellas es la herramienta, es para crear nubes de palabras o nubes de etiquetas. Luego vamos a ver cómo funciona el Padlet y luego cómo funcionaría la encuesta. Yo ayer os envié una encuesta, no sé si os llegó una encuesta o otra cosa rara que os envié, la hice sobre la marcha, así, a lo bestia, ¿no? Para que veáis cómo se hace la encuesta, cómo se puede enviar el alumno y cómo yo después, según la respuesta, me va a generar una serie de diagramas y demás que me permitiría hacer un estudio, ¿no? Entonces, si me gustaría que hoy, si nos da tiempo, os hagamos una encuesta a modo de práctica, ¿no? Que en el futuro os pudiera ser útil en vuestra clase con vuestros alumnos, porque solíais abrir un debate a partir de una pequeña encuesta que hiciera esa clase. Pues vamos a ir de momento, si os parece, aquí donde pone herramientas para la creación de nubes de palabras, pinchamos ahí. Supongo que ya sabréis utilizar muchas de estas nubes de etiquetas, no sé si ya las habéis hecho o no. ¿De acuerdo? Esto es para generar imágenes en las que aparecen muchas palabras, todas de un modo desordenado, pero vamos juntando en esa gran nube palabras clave o palabras llave que pueden ser pie a un tema de debate, de conversación, o que incluso presentáis un trabajo en Word o lo que sea y no sabéis qué portada ponerle y podéis ponerle como portada una nube de etiquetas con los temas centrales que podáis hacer. Bueno, entonces, como hay un montón de ellas, yo conozco el Worder, lo utilicé bastante, el TaxiDow, pero creo que el Worder ahora te exige instalarlo en el ordenador y me parece que la que funciona bastante bien es el WordArt. Entonces, si os parece, vamos a generar una nube de etiquetas con WordArt, pero podéis usar cualquier otra, insisto, y, porque es bastante sencilla, podéis generar un dibujo que sea de animales, de plantas, de autobuses, y luego meter ahí todas las palabras que tengan relación con eso. Puede ser interesante incluso para trabajar campos semánticos. Imaginaros el campo semántico de la ropa, o el campo semántico de la casa, o el campo semántico de las relaciones sociales. Podemos generar una foto con ese vocabulario y a partir de ahí dar pie a que los alumnos lo utilicen. Entonces, bueno, simplemente como una pequeña actividad, ya que estamos en plan cielo de curso y no nos vamos a necesitar mucho, pues nos gustaría que generaseis una nube de etiquetas. Entonces, para ello, tenéis que, podéis guardar un botón, os escribo ahí directamente, tenéis que escribir una serie de palabras que podéis que aparezcan. Normalmente, si lo ponéis con escrito, tenéis que ir separadas una de una, no seguidas en horizontal, sino en vertical, y a partir de ahí, generáis después la etiqueta. Una vez que está generada, se genera una foto, podéis decidir si queréis guardarla como foto, y la podéis publicar en el blog. Entonces, si os parece, vamos a intentar crear una, create now, no sé si estáis en ello. ¿De acuerdo? Y, bueno, pues aquí hay una serie de filtros que se pueden añadir, que se pueden importar, pero, bueno, en principio, aquí escribiríamos, aquí, donde pone type a new word, aquí sería donde elegiríamos, pues, lo que vamos a hacer. Vamos a ver, no sé, ahora cómo es, un momentito. Escribís aquí donde falta la lengua, aquí, pues escribís, no sé, yo voy a poner casa, apartamento, ¿os deja escribir? Ahí. Casa, apartamento, castillo, quinta, bungalow, ¿cómo se ha escrito bungalow? Madre mía. ¿Bungalow? ¿Cómo voy a lograr? Sí, creo que sí. Es que no es un que ha estudiado. No. Bueno, entonces, bueno, ponedlo pues en la gana, siempre estamos practicando, bueno, podéis poner lenguaje semático, de todo, o simplemente, algo que sea mucho más técnico, ¿eh? Cobertizo, cobertizo, óleo, palomar, torre, palacio, palacio, barador, como veis, hay un montón de ellas, simplemente, es solo para que veáis con un poquito, ¿no? Hotel, camping, ya me he perdido. Bueno, esto de size, color, y esto del ángulo y punto, yo creo que no nos va a tocar nada. Si tenéis aquí en shapes, las formas que queréis ponerle al order, si queréis que aparezcan como animales, como mosquitos, yo no sé si voy a encontrar una casa o algo por aquí, bueno, si no, no pasa nada. Aquí, que hay una casa y por aquí, ¿ok? Luego, layout, sería, ¿en qué posición más o menos quiero que aparezcan las palabras? En vertical, en horizontal, en una puesta, o en positivo, o sea, en caída o en bajada, o palabras que van bailando, no sé, lo han cerrado ahí, y después, y la fuente, pues la voy a poner, no sé, simplify, ahora, no, porque vos son chicos a la vez, y no entiendo nada, ¿saben? y vamos a visualizarlo, y ahora lo visualizo, y bueno, me aparece ahí, en un castillo, me aparece todo ahí, ¿ok? Entonces sería una opción, no tienes que, vamos, pues poner algo, Animar, editar, bueno, si ya está visualizado, y ahora lo que puedo hacer es, ¿cómo se vea esta pregunta? Visualiza, y visualiza, ¿has visto? Visualiza. Y bueno, se puede deshacer, volver a hacer, se puede, de nuevo, lo que no me acuerdo ahora, es cómo se publica, aquí, aquí arriba, en Anamaloo, se puede poner share, compartir arriba, se puede compartir por Facebook, por Twitter, por email, se puede generar un enlace, en MIM, yo voy a poner un link, eh, o se puede poner, bueno, poner su name, si, 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 ah, en B, en B on my webpage, pues esto sería, ah, bueno, en este caso, me obliga a crear la cuenta, eh, que yo no la he creado, pero si creáis la cuenta, os permite incluso, eh, insertarlo directamente, en una página web, directamente, entonces, bueno, voy a dar media altas, simplemente para, para el menu, etcétera, ¿cuál es el enlace? Eh, salvar como, ah, bueno, tengo que, tengo que, ah, o sea, que voy a perder todo esto, por no haberme ganado, en la mitad, si es que tenéis un profesor tan listo, eh, ha empezado a gastar, de este, primero, quedaros de acá, una cuenta, para que luego no entendáis, lo que estéis haciendo, así que, no sé si usted, no lo podéis guardar, sí, bueno, el download, si os lo podéis guardar, como imagen, creo, en la parte que te da, que hagas, sign, que entres, te deja, en el flash, date alta, y vuelvo a volver, al último, ah, sí, no lo vas a ver, en el bar, en el bar, no, donde, pones que quieres, el embed, y tú dices que tienes que, vale, vale, y te deja, no necesitas perder todo, no, pues muy bien, muy bien, sí, está en la, vale, eh, save, vamos a ver, está en la, vale, es que estaba ahí, yo ya estaba bloqueando, bueno, voy a hacerlo con Google, vale, bueno, yo se me ha ido por aquí, vamos a ver, Bueno, pues ya está Entonces tenemos este ¿Verdad? No lo he pedido Gracias, ¿eh? Bueno, pues entonces ahora como ya está Podría hacer la opción de compartir Con código embed Ah, pero acordaros que a este Le pasa lo mismo que al tamara ¿Os acordáis al tamara? Que hay que poner Primero un código script y luego Llamar al código propio Así que bueno, veréis si os interesa O no, y habría que hacer lo mismo Que hacéis con el tamara, si queréis Hacerlo así directamente Este código script, tenéis que entrar En el espacio de vuestro Blog, de la código html Y guardarlo ahí, y ya el siguiente Código, el número 2, que se ya lo dejáis Que no entraba Yo voy a hacerlo, y hay que hacerlo Justo Bajo la línea de tu página Head A ver No lo hagáis por si acaso No quiero que se estrupeen vuestros Blogs, ¿eh? A mí no me deja compartir O sea No me da esa opción que dice Que no se me suele ¿Será según me de lo que hayas enseñado? A ver Sí Bueno, voy a cambiar el nombre Voy a poner el de la web Mi casa Mi casa Vale Vale, no mi casa A ver, ahora voy a mirar A ver lo que he hecho, ¿eh? Aquí no te da la opción, ¿verdad? No Si no lo hacéis en la foto Lo guardáis como foto Es que para guardar lo que me he obligado a pasar Ah, te hace pa'ablo A lo menos Seguro Es una cuenta limitada Hay que tratar Hay que tratar Entonces puedes hacerlo como una foto Pero una foto ya va, ¿eh? Una foto ya es una opción ¿Vale? ¿Me explico? Claro Bueno, es que nos lo pone tan fácil Luego es gratis Ya es pedir mucho Entonces tenemos que probar Con la opción De download Como una foto Una foto estándar JMPG En principio no debería ser un modelo De hecho Me lo está bajando aquí Y bueno Hombre, seguro que tendríamos un poquito Con el otro Porque se abre Se mueven, etc A ver Vamos a abrir A ver A mitad A mitad Con el lado Dímelo ¿Qué es? ¿Es que no es en el psicólogo? No Ah, el psicólogo es la razón Ah, que me lo está bien Habitamos con el médico Y en el trabajo De tu Tu blog Ah, ¿es que? Añádelos bajo la línea Tu diólogo En Pax A ver La ministra ¿Tú lo puedo hacer? Copiar Tienes que ir a tu Sí Tienes que ir aquí A Al diseño O sea, el tema Eh Debajo de Debajo de Debajo de Vete a tu página donde estabas, en la entrada, ¿no? Sí, yo escribí ya, pero lo he cogido. Vale, entonces ya vamos a ver a entrarlo pues a casa. Esto tienes ahí copiado. Es el segundo, ¿no? Sí. El segundo. Pues ahora actualiza o vamos a ver si se ve. Sí. Sí. Es que ya no se ve. Ah, ya más bien. Es que ya no se ve. Es que ya no se ve. Es que ya no se ve. Me han dado a mi blog para que lo vean a los compañeros. Vale. Va, mi blog, un blog. ¿Qué cartel es ahora? ¿Dónde sale? Sí, ya tenemos la de papel. Vale. La imagen la tienes por si no te la guardas y luego la tienes como una imagen. Marta nos va a enviar lo que ella ha hecho, que es poner el script y después mandarlo. Y entonces se ve mucho mejor porque se mueve. ¿Vale? Nos lo publicas ahí, Marta, para que lo veamos. Es Ana. Perdón, Ana. Ana, Ana, tu rato. Perdón. Bueno, no pasa nada. Entonces, la otra opción, ahí ya le ha funcionado. No sé por qué a vosotras no funcionó. Es decir, la función de Save, vale, está guardado. La función de Share como Endlet. Tenéis dos pasos. Primero, paso número uno. Si me estáis viendo en pantalla esto, lo tenéis que publicar dentro de vuestro blog. Tenéis que entrar en tema y dentro del tema HTML. Tenéis que abrirlo y justo después de G lo queráis. Si lo vais a hacer antes de eso, paso yo por ahí a verlo, ¿vale? Para que no se os fastidie. Y luego, paso número uno. Publicar esto ya en vuestra entrada. Ana, ¿me lo has publicado ya? Es... En el blog tío, ¿eh? De la clase. ¿Está en el nombre de la clase? Ana. Ah, pero no se ve porque no he puesto lo de... Lo del... Lo del... Lo del... Sí, lo estoy viendo. Es eso. ¿Ves? Entonces esto tiene la opción de que nos permite buscar palabras. Bueno, lo cual, todo lo que sea atractivo para vuestros alumnos, te explico. Entonces, si se sienta mucho más. Es una opción. Lo otro tema es lo que me decía Leticia, hacer una foto, sin más. Incluso en la foto puedes hacer una captura de pantalla. Así que como es, tú tienes una foto, haces una captura de pantalla, echaste un récord de imagen y ya tienes la foto. Lo que pasa es que ahí piensas el juego de la habilidad. Entonces, bueno, simplemente... Pero si claro es que estamos viendo una herramienta, ¿sí? Como son de dos o tres. Pero bueno, simplemente para que le sacéis el juego. Lo que es también de la clase se... Sí, ya estamos viendo la sesión. Vale, vale. Y en el de la clase tiene más años. Pues que... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Vale, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Así? Tienes razón, tienes razón. Es que no te estamos pidiendo. Espera. Voy a ayudar de la clase. este es el mío, mi casa estoy a dos cosas a la vez vamos a este todo lo voy a hacer yo en mi blog para que veáis conmigo Steve, lo propio voy a hablar de la clase voy a tema en tema, me fijo donde pone editar HTML y después de head, que está aquí en la 662 más o menos, hay un head con barra inclinada, no sé si lo ves bueno, bueno, lo estáis bien ahí, lo tengo ahí y luego lo que hago es guardar el tema en la que está guardado voy al blog voy a actualizarlo y entonces ahora fijaros como lo que habéis puesto elisa ha puesto una foto nubes de palabras manos y en el caso de Ana como ya he puesto el script ya se ve como viviendo esto puede ser interesante con los alumnos buscáis campos semánticos y trabajáis con ellos uno, un grupo puede tener un campo semántico otro grupo puede tener un campo semántico y tiene que explicar las palabras o dice manzana y el compañero tiene que explicar qué es una manzana o genera una palabra en una frase en la que diga manzana aquí hay después eso abre la semántica de la familia que está muy bien pero yo creo que efectivamente quedamos más majos de esa manera Leticia lo estás haciendo es lo que te dije que es de pago y el que no se va a guardar y por qué a mí sí directamente ¿qué problemas tenéis con los adultos? a ver un segundo estoy equivocando a ver es que eso no nos sale porque a guardar no nos está la opción pero será porque hay algo para ti pero ya habéis hecho el mismo que yo será el formato de signos que habéis utilizado hay más aquí de cumpleaños de niños de nubes geométricos corazones música todos palabras que habéis hecho que yo no sé no lo sé es alemán no yo no lo conozco a ver vete a ver ¿te has continuado? sí es que eso es el mismo bueno pues usar otro bueno diferente que no se ve las manos busca pero es muy distinto no es peor en day out es que no sé no sé es que como le dirás algunos son de nuevo que tenía y otros que se ve que no sé con la familia que no se ve igual va a ser esta que no se ve igual va a ser esta en cualquier caso la foto la podéis hacer en el peor de los casos probad fotomadora mientras solo por curiosidad para que no os quedéis con una gana de no sé yo es que no entiendo ahí lo que ha pasado porque bueno ¿no estás igual Victoria? no 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 a la primera vale bueno y siempre se puede guardar una foto guardáis la foto y ya está pero bueno otra opción insisto que solo es un ejemplo es que tenemos más tenéis otras nubes de etiquetas de todo tipo o sea que si queréis probar alguna pero bueno simplemente esto puede ser interesante para una clase para romper una clase hacer a solo trabaje en grupos unas con unas nubes de etiquetas otras con otras nubes de etiquetas simplemente pretendía que fuera que no os complicara demasiado la vida entonces vamos a voy a cerrar esto porque tengo cosas abiertas bueno bueno lo siguiente que podemos hacer ahora es hacer un un parlet no sé si ya lo habéis utilizado si lo hais al blog veréis que yo he generado uno mira que bonito esto es lo que siento que no podéis hacer ahí Leticia y Cristina Elisa Elisa a cabez o sin llamaros con vuestro nombre bueno pero como veis hay mucho juego insisto que este color por ejemplo del oso panda se puede poner otro color esos colores se pueden cambiar en fin lo se trata de esto y acordaros que esto lo podríais haber centrado como se siente todo con el centro para que quede centradito que bonito el amor la amistad sabéis que el amor es eterno hasta que se acaba el amor es eterno siempre amor cariño cuantas veces esas cosas de amor 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 amistad lo puse unas veces pero se generó el amor hermoso este es también muy interesante el tema de la enseñanza yo creo que bueno que es una herramienta muy sencilla que puede dar mucho juego pero por ejemplo el tema de la foto estática bueno podéis serviros como portada imaginaos que te habéis pensado un trabajo y no tenéis una portada podéis utilizar esto como una portada es una herramienta tan sencilla el tema de la familia en este caso con unas manos frutas en fin más o menos que veáis que podéis jugar con ello que hemos usado solo una herramienta bordar pero tenéis muchas más entonces siempre podéis probar con otra ¿de acuerdo? bueno entonces admitiendo la pequeña frustración a algunos que no les ha dejado ya más vamos a hacer otra cosa más que es el tema del padre entonces bueno yo he generado uno entonces fijaros el padre es como un muro es un muro en el cual vosotros podéis publicar pues fotos vídeo audio y también pues es una forma de que los alumnos puedan generar las actividades de la clase publicarlas en un muro un padre bueno el padre es gratuito para tres padres cuando queréis hacer más ya hay que pagar yo por ejemplo aquí he hecho un padre en el que aparecen todos los blogs de la clase incluido el mío y los vuestros lo hice de una manera muy simple o sea no me complique más pero bueno en todos aparece una dirección de vuestro blog da la opción de calificar esto fue una cosa que yo le puse ponerle rating ponerle calificación si te gusta o no te gusta la opción de dejar un comensario pero todo esto insisto se puede poner y quitar son opciones entonces vamos a abrir el padre para que veáis como funciona y ahí insisto que por dejar podéis dejar fotos archivos de audio de vídeo etcétera etcétera y aquí por ejemplo puede ser una buena forma en este padre podrían aparecer vuestras actividades evaluables en el padre ok bueno vamos a ver de qué va esto tenéis que ir a la página Padlet si usamos los métodos educativos y vamos a entrar yo ya apunté creo que para este curso aún teniendo muchas cosas creo que en general como 17 no sé si vosotros no sé no sé si vosotros no sé si vosotros no sé si vosotros en el padre son herramientas que pueden ser muy útiles para vosotras en un momento determinado yo voy a entrar con la cuenta que generé ayer a ver con Microsoft vamos primero a generar la cuenta vale bueno cuando ya tenéis el os permite hacer tres debates a cualquier día hay que pagar vale entonces tendréis que ir aquí a Make a Padlet ok y aquí elegís qué tipo de muro queréis seleccionar qué tipo de muro queréis seleccionar de acuerdo hay muchos muros algunos van enlazados unos como otros algunos están ordenados otros están desordenados bueno tampoco vamos a complicarnos mucho pero simplemente luego ya si os interesa el tema podéis hacerlo de más formas de acuerdo pero fijaros que lo que publicáis en el Padlet es como si fueran portadas de un artículo en una revista que hay una foto y demás entonces bueno yo para no complicarme he ido al más sencillo de arriba simplemente entonces voy a seleccionarlo y una vez que lo selecciono fijaros que por defecto me pone aquí una foto pero donde me tengo que fijar siempre es en esta parte en esta columna que tengo a la derecha y tengo que ir de alguna forma seleccionando ahí todos los campos que me van a por ejemplo en el título ahí pone mi muro increíble y sorprendente pues le puedo poner mis y es que no nos sale no nos sale un fondo y ya está ¿un qué? un fondo nos sale la claro claro bueno claro pero luego ¿esto no aparece? no ¿pero qué os pasa? ¿esto os aparece esto? sí ¿y se ha seleccionado esto? pero ¿la de la web? sí es que va a cambiar en cada uno que se quede y no pero luego nos hace aquí no, no pero cuando nos sale la barba eso va a cerrar a ver ¿dónde está? sí que sabe es el negro aquí la gente ahí entonces iríais rellenando todas estas entradas laterales a ver en el blog os he puesto un tutorial hay una chica que lo explica muy bien en el caso de que os interese el blog es el tutorial pero bueno es que claro como yo ya había creado un bollet ya lo genero automáticamente bueno aquí le ponéis un nombre que puede ser aquí mis cosas de la clase por poner y una descripción comparto lo que tengo y me gusta entonces ponemos un título siempre se puede modificar todo luego esto voy a más a más pocos que cuando le quiere poner pues le puedo poner bueno tenéis un montón de ellos o sea yo aquí ya no me he pensado vamos a ver mis cosas de la clase no tengo ni idea vamos que puedo poner bueno voy a poner sideline por poner algo ok y luego voy bajando el tema ya está luego el color que color quiero poner si quiero poner un color oscuro un color plano el tipo de fuente la letra si quiero que sea times y fijaros que aquí donde he puesto el título de mis cosas de la clase va cambiando la letra porque le quiero una u otra le puedo poner después iconos por ejemplo ahí me he puesto yo me he generado un avatar un chico con un fútbol o un café o bueno si en este caso le puedo poner el icono que yo quiera no sé si lo estáis viendo un poco el tipo boqui esto no sé no sé qué poner bueno vamos a poner puedes añadir uno propio o sea que tenemos un montón de opciones bueno van a poner así las gafas para y luego el autor puedo poner aquí si lo lo recibo aparece el autor que en este caso es Juan France puedo poner sustituir mira las palabras más sonantes te avisa un filtro la vocabularia más sonante puedo activar comentarios cada vez que pongo una pequeña entrada puedo activar comentarios puedo activar reacciones tipo pues corazón o voto o una estrella lo que yo quiera luego le puedo poner unas etiquetas si quiero me deja tres pero creo que puedo poner varias más que pueden ser ideas actividades encuentros por poner algo la dirección y claro la dirección es interesante porque por defecto te va a generar esta dirección que tenéis ahí que es parler.com panfrancel1 barra Q3C esa dirección la podéis modificar y poner una dirección más personalizada si queréis entonces puede ser para que sea más fácil de recondar para los alumnos mis cosas ok aunque os avisa que bueno que tenéis que tener cuidado que no pueden pasar 50 caracteres y demás pero bueno esta es una opción ¿de acuerdo? una vez que todo eso está generado voy a Next algo he hecho por ahí que no he marcado porque no me deja pasar qué es lo que habría hecho a ver ah la posición bueno pues aquí sería en primer lugar gracias a todo actividades las cosas a ver me pasó lo mismo va a ser la etiqueta ¿no? sí cuando hay algo así no sé por qué pasó es que me pasó igual como que ya está vista bueno he puesto ahora he puesto ahora a ver si ahora me deja ahora me ha dejado es la etiqueta ¿vale? y luego aquí decido si quiero que sea privado si necesito un password si quiero que sea secreto o si quiero que sea público pero también puedo mandar esto a los alumnos por ejemplo se lo puedo dar a nosotros para que ellos lo puedan abrir por ejemplo yo aquí lo puedo enviar a los alumnos para que ellos lo puedan abrir y entonces ellos también puedan añadir cosas al papel entonces esto es interesante porque yo puedo hacerlo privado pero puedo añadir gente que contribuya y entonces digo los que lo vean pueden leer pueden moderar pueden escribir bueno voy a poner pueden escribir ¿de acuerdo? y working y luego aquí voy a poner la dirección de correo electrónico de mis alumnos que en este caso como sois vosotras pues voy a poner vuestras direcciones de correo electrónico si es que las tengo por aquí que debería de tenerlas es porque hay algo que no veis ¿pueden ser las etiquetas? ¿hay algo que marca por ahí? a ver bueno a ver bueno a ver a mí esa no me dejo a ver a ver a ver a ver a ver no por favor a ver a ver déjame eso ¿vale? a ver es que más te marca en rosa lo que está mal estoy probando a ver a ver no me dejaron no sé por qué a mí ahora sí me dejó etiquetas a ver dirección has cambiado la dirección vale no me olvidas sobre él ¿estáis todos igual? sí ¿a nadie le dejaba guardar? ¿pero qué raro? guardar pero luego no pasa nada no sé si hay guardar un poco ¿pero está guardado? sí ¿sí? ¿lo guardado? vale vale pero a lo mejor ya está o sea no tienes que hacer nada te la vas a cerrar sí y luego lavará cerrar vale y ahora 10 o 2 veces y vas pichando y vas publicando ¿vale? no la publicas y pichando el teléfono y ya vas publicando entonces ahí puede ser sitio web puede ser fotos y puedes añadir todo esto ¿de acuerdo? a ver estáis por ahí más o menos en el proceso lo habéis guardado ya bueno entonces ya ha sido ya estáis en la dirección de fichas aquí 2 veces y ya se va abriendo cuando la gente no se se ha hecha porque 3 veces se abre otra vez ¿de acuerdo? ¿vosotras? pues ahora para empezar a publicar lo que queráis porque esto es como es como cobrar cosas ahí entonces pinchas 2 veces y ya está ¿ok? y luego esto es un diseño que deja un pollo más alto más alto eso ya es nuestra vuelta ¿vale? pues ahí pues ahí pues ahí un ciclo pues ahí hay más cosas pues hay más cosas ¿eh? A ver, esta sella, no, pero ya está, ya está, ya está guardada, cierra, y ahora haces dos y ya empiezas a publicar. Título, escribes y puedes añadir, subir cosas, un documento, un documento del Word o lo que sea, un enlace, ir a Google, ponen una foto, por aquí, puedes poner enlaces, Google, películas, voz, en fin, en el de ahora, ¿de acuerdo? ¿Quién es tu mismo? Por ejemplo, no sé, si es tu, puede tener un vídeo de Google que hable de, no sé, de Ecuador o de ciudades del mundo, o puedes poner un texto escrito que tú tengas, lo puedes añadir a tu documento, ¿vale? Eso ya es, es un mundo. Lo interesante es que tú puedes hacer esto y esto lo puedes compartir, lo podríais enviar a los alumnos de la clase y que luego ellos pudieran añadir ahí lo que ellos quieran, que es lo que he estado intentando hacer yo ahora en mi documento. Entonces, por ejemplo, podéis publicar ahí, ponerle ahí dos o tres entradas que tengáis en vuestro blog, las podéis poner ahí, les pido como un enlace. Ya está, a mí me dice que empiezo a poner cosas, pues entonces te voy a poner aquí, luego acordaros que arriba siempre tenemos la opción de compartir y de volver a hacer, si me es volver a hacerlo, pues sería alguna cosa que yo quiera copiar o rehacer, ¿ok? Siempre puedo volver aquí a modificar algo, ¿de acuerdo? Y sería darle dos puntos y luego añadimos aquí lo que queramos. Por ejemplo, mis vídeos de YouTube. Yo he cogido un vídeo y me lo ha publicado. Entonces, es un vídeo que tenía yo en YouTube. Por ejemplo, ya me lo genera directamente. Y ponemos otro y puede ser un documento de Word. Voy a poner un documento de Word. Mis normas, estoy inventando, ¿eh? De la clase. Y eso aquí, subir. Entonces, ahora me gusta un documento que puede ser... Lo ves viendo, es que es un poco intuitivo, pero la primera vez, oye, es normal, uno se despista. Voy a poner aquí un documento. Para que veáis como añado ahí documentos, que luego los comparto. Lo interesante es que luego este Word, es que en el pulo, insisto, puedes hacer que lo vean solo los alumnos, o que sea público, o que quien lo ve pueda solo verlo o pueda compartirlo. ¿Ok? Vamos a poner el calendario, el calendario académico, vamos a ponerlo ahí. Abrir. Entonces, fijaros, el calendario de la clase, pues yo voy a poner ahí. El calendario académico, que es poner algo, ¿eh? Luego esto siempre se puede evitar. En lugar de mis normas de la clase, puedo decir que se llame calendario de recursos. Calendario de recursos. Por ejemplo, ¿no? Y luego puedo poner aquí, pues no sé, vamos a poner la guía docente, yo qué sé. O simplemente una canción, un vídeo. Pues simplemente todo eso lo puedo hacer en subir. Vamos a ver a subir. Voy a ver si me dejan subir un vídeo. No sé si me dejará, pero lo voy a inventar. Incluso generar un archivo de voz, ¿eh? Entonces, bueno, aquí y a partir de aquí, esto es un muro donde uno tiene bastantes cosas que puede publicar. Estáis en ellos, ¿no? No se hace que sea perfecto, si no puedo descubrir. Voy a poner un vídeo, por ejemplo. Me imagino que tendrá limitaciones a hacer el archivo, pero en teoría. Me he puesto un documento en PDF, he puesto un vídeo directo de YouTube. Estoy intentando poner un vídeo propio. Me ha dejado ponerlo, no sé si lo estáis viendo. No, como veis. Ah, estoy bien, estoy bien, está bloqueado. O sea, efectivamente no te dejan. Unos te dejan, pero otros no. ¿Ok? Y entonces, bueno, es una manera de buscar documentos, poner fotos también. Podemos añadir una foto. Por ejemplo, aquí dice una foto que la puedo hacer directamente con la cámara. Bueno, ya no sé si le he hecho una foto, ¿no? Bueno, sepia. Normal. Salvarla. Estoy probando, simplemente es para daros ideas. Porque luego aquí ya cada uno, pero claro, se pone una foto. En fin, podéis poner lo que quieras. Lo que no he probado es lo del audio. No he sentido trabajar. Diaros un saludo. Entonces, este es un ligelado, es un muro. Entonces, vamos a ver si me deja generar algo más. Voy a ver si me deja. Entonces, tendría que ir aquí a los tres botoncitos. Y supuestamente, donde pone Voice, supuestamente, si funciona, me dejaría. You can post and receive recording. You can post. Hasta 15 minutos. Bueno, pues aquí os dejo simplemente una grabación de voz, que espero que os ayude a entender mejor cómo funciona esto de la parte. Y ahora se supone que lo estaría guardando. Pero ayer esto lo hice en casa y no me funcionó, ¿eh? Así que espero que aquí funcione. Mira, aquí ha funcionado. ¿Veis? Entonces, simplemente, es simplemente una forma también de publicar y compartir con temas de una forma muy sencilla. Porque este espacio lo puedo ahora publicar con un espacio web. O sea, genera directamente un HTML que va directo a nuestro blog. Y si en él he dado la opción de compartir, pues llegaría un correo, como dice con la respuesta. Y esas personas al verbo, si les doy la opción de que pueden escribir, podría también contribuir al párrafo. No sé si estáis en mí, ¿no? ¿Habéis hecho cosas parecidas? ¿Lo has puesto por ahí? Bueno, muy bien. ¿Has puesto vídeos? ¿Has puesto tu portal? ¿Tu maravillosa voz? Muy bien. ¿De acuerdo? Y pues bueno, es una forma también de decir a los alumnos que tengan un párrafo y desde ahí generar una especialidad para que todo el mundo conoce. El mismo problema del párrafo es que, gracias, son tres. Entonces, pasa con lo de Goku. Que yo puedo generar un párrafo para toda la clase, pero al profesor le obligaría a pagar una aporta. Entonces, ahí sería cuestión de que si es interesante y útil, insisto que en el mundo educativo se usa mucho, vuestro centro educativo tendría que estar al tanto de él. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, simplemente os lo dejo ahí. Ahora, comitad ese párrafo, mandad por el blog. Entonces, tirados arriba, ahora le pone share, aquí. Entonces, perdón, a ver si es aquí o no es aquí. Ah, share, export, embed. Es comparte, exporta y genera embed un código. Entonces, hay varias opciones, como veis. Pero bueno, quizá la que nos interesa a nosotros es la que va aquí donde pone embed y your blog o your website. Y ahí se genera todo ese código. Este de aquí, lo dais a copiar y ya lo copia directamente. ¿Ok? Y ahora voy al blog. ¿A de qué clase o a dos? A los dos. Las preguntas del término. A ver, si lo hacéis en los dos, yo sé que lo sabes hacer y yo me quedo más tranquilo. No sé si lo explico. Entonces, yo voy al blog, voy a hacer una entrada nueva, probando parles. El profe. El profe. Lo voy a hacer, lo voy a hacer un título de mi parte. Con altura. Y lo que no se me olvide, lo del centro. Este profe es muy maniático. Le ponemos centro. Pegamos etiquetas, actividades de valor, no, actividades para aprendizaje. Y vamos a publicar. Creo que dice bien. Vamos a ver. Y ahí aparece adaptado. Quizás es que aparece adaptado ya al tamaño que yo lo he generado. ¿De acuerdo? Probando el parles con altura. ¿Ok? Entonces, claro, pero tiene una cuestión ya de vuestra capacidad de generar de actividades que os interesa. Hay una cuestión de compartir de total. Es seguro. Es específico. Donde ponen copy, donde ponen pic, dos pic, todos ponen copy. No nos importan niáis siquiera. Ni siquiera nos importan ni eso. ¿No? Porque de esta que hay copy, aquí lo hay que lo compro. Ah, vale. En tu blog, en la clase, podéis publicarlo. Como podéis ver, lo que está haciendo ahí. Colocarlo en un sitio u otro. entonces bueno, ya es cuestión de cada uno que le saque el jugo necesario a esos acuerdos no, no pasa nada acuerdos, que va a ajustarlo que no pase de 600 por el lado bueno, más o menos le habéis pillado un poquito el truco entonces bueno, puede ser también una opción muy buena siempre estamos en el centro de herramientas que ayuden a generar actividades para compartir y para estimular el actualizaje en clase y ahora vamos a hacer la última que no queda nada, 10 minutos o 15 minutos pero vamos a hacer la última, que es como hago una encuesta, que tampoco es complicado porque si va a ser acerción va a ser acercial, o sea que no tiene ninguna ciencia bueno vamos a hacer una encuesta de ser complicadísima ya veis todos los problemas que hay ahora con el centro de investigaciones sociológicas y todo esto, pero bueno nosotros nos movemos en un terreno mucho más cómodo que es estar en clase con los alumnos y podemos hacer una encuesta incluso para que nos den una opinión sobre un tema o cómo reaccionarían con toda situación determinada realmente hacer una encuesta es casi como hacer un ejercicio y hacer una serie de preguntas para ver qué piensan o qué no piensan entonces, para hacer una encuesta podemos utilizar una vez más nuestra plataforma de Google Google sabe todo lo que hacemos nos pone publicidad pero bueno, por lo menos por lo menos nos deja hacer cosas luego ya en el futuro no quiero saber nada de Google quiero tener mi propia página web pero entonces tendréis que pagar lógicamente bueno, pues si más o menos esto del panel lo habéis visto más o menos y veis cómo funciona insisto que esto se puede modificar se puede colocar de otra manera ahí ya tendría que cada uno a que ver un poquito lo que le interese vamos de nuevo a Google a esta lista de aplicaciones que aparece siempre si vais a Blogger a la parte superior de la derecha al lado donde aparecería vuestra foto hay una serie una botonera que son aplicaciones y tendríamos que ir a Google Drive Drive ok cuando estáis en Google Drive vais a nuevo a ver donde voy a entrar no es un nuevo a ver que decía ya es facilísimo a ver Google Drive seguir aquí a documentos de Google a ver no, no no a ver voy a ir al blog y acabo antes porque pues he dejado ahí una explicación y es una tontería pero que me va a llevar me va a llevar a un segundo mirado a ver muchas gracias los he encontrado es lo que estoy buscando es donde pone donde pone más ah vale pues ya es eso que estaba buscando bueno pues venga vuelvo a lo mismo que estáis aquí en más ¿no? más abajo todo vale exacto pues es lo que estaba buscando es que cuando os voy a hablar me pongo nervioso que ya no encuentro formularios de Google pues simplemente vamos aquí y ya empezamos a escribir y a hacer un formulario hombre lo normal es imponer un título una descripción y luego ya empezamos haciendo preguntas a la pregunta le podemos poner un título y a la pregunta seleccionamos varias opciones sea selección múltiple sea casillas de verificación sea desplegable se pueden subir archivos se pueden poner escalas lineales entonces bueno se trata simplemente que a partir de ahí generemos tres o cuatro preguntas no nos va a quedar muchas más ¿no? entonces por ejemplo aquí puedo poner un tipo de formulario ciudades de España ciudades de España ¿qué conoces? y la primera pregunta ¿cuál elegirías? y le doy opción 1 le voy a poner Madrid estoy inventando Madrid opción 2 Barcelona evidentemente nos estamos acostumbrados a encuestas más serias que me lo estoy haciendo yo pero si te salgo de como yo en español tampoco tienes que poner algo demasiado epistemológico ¿eh? Madrid, Barcelona o Viedro ya está pues ya ha generado una pregunta incluso puedo poner añadir respuesta otro por ejemplo ¿no? y ya está entonces ahí ya tendría una pregunta hecha ¿de acuerdo? bien entonces voy aquí a este otro lado esta soy un ministra que tengo en la derecha y es añadir otra pregunta y ¿qué valoras más en una ciudad? ¿qué valoras más en una ciudad? y aquí vamos a poner que elija yo que sé de 1 a 5 la seguridad el ocio los transportes entonces vamos a hacer aquí otro tipo de pregunta en lugar de selección múltiple sea cuadrícula de escala lineal y entonces voy a poner aquí seguridad seguridad y entonces en una escala lineal de 1 a 5 transportes lo estoy inventando ya me va a dar en tu ocasión transportes transportes que vamos a escribir en español bueno vamos a poner otra más perdón ¿queréis hacer una pregunta nueva? ¿tengan la que haga? ¿de 1 a 5? bueno es que este es la siguiente no 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 solo quería pasar de la primera a la segunda que dice aquí bueno y luego recuerdo que las preguntas las preguntas aquí las podéis cambiar de orden si queréis después si os fijáis hay aquí una opción de cambiar de orden a ver quizás la selección múltiple no era la mejor cuadrícula de varias opciones no bueno esta se puede hacer pero no me interesa vamos a ver bueno si voy a mirar la que yo tengo aquí abajo es la lo mejor es verla si lo tienen la selección a ver esto aquí voy a ver pero ahora aquí no a ver si tenéis dudas va saliendo donde hay un ojo ahí arriba de todo y así veis como queda y entonces si la pregunta no coincide con el formulario que queréis lo podéis modificar os pido para que os acaso estéis un poco durosas me lo estoy inventando la marcha por ejemplo por ejemplo por ejemplo tengo seguridad como lo va a ver pues mucho y poco nada transportes bueno como estoy inventando es un poco escúpido lo que hago pero bueno transportes vida social actividades culturales estoy ahora con casilla de identificación social actividades culturales es decir que no todas las preguntas se ofrezcan al mismo tipo de estructura y puede ocurrir que una pregunta sea la que vale para todas si usáis el mismo esquema se puede repetir bueno vamos a dejarlo así para no complicarlo demasiado mucho poco o nada ya está vamos a a generar otra entonces esta de aquí la voy a la de las tablas lineales de 1 a 5 voy a ver si lo hago mejor entonces una escala de 1 a 5 de 1 a 5 si tengo dudas voy aquí arriba a previsualizar a ver como me está quedando y así si tenéis dudas fijaros aquí ¿cuál es bien? aquí ¿qué valoras? seguridad mucho y poco nada ¿cuál elegirías? ¿a qué nota le pones? o sea son varias opciones no sé si vais viendo un poquito la idea ¿ok? entonces una vez que habéis que mirado le voy a irme arriba a previsualizar para que miráis porque a lo mejor eso se hace de una pregunta que no sale que sale con lo que podéis ver ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es la opción de mucho, poco o nada? ya no me acuerdo pero creo que era en la escala lineal ¿eh? no, es cuadrícula de casillas de verificación ah, bueno gracias ah, esta de aquí dices, perdona esta sí sí, disculpa efectivamente eso está sí, ahora lo pone vale bueno, como que hagáis dos o tres es solo para que veáis cómo queda lo ideal sería que probarais una lejada para que veáis cómo queda y al poner aquí la lejada en el ojo cómo se ve ya sabes si se adapta o lo que queréis saber es una forma muy sencilla de generar una actividad en clase ¿no? a partir de un pequeño cuestionario se pueden después generar muchos debates y temas de conversación una vez que habéis generado la insisto que se pueden poner fotos también y añadir más cosas ¿eh? lo estamos haciendo todo muy por encima pero una vez que lo habéis hecho todo entonces vamos aquí al tema a donde está la ruedecita y bueno una cosa que yo no he hecho es ponerle el título ahora sí ya está puesto el título ¿de acuerdo? lo puedo guardar no sé si lo habéis puesto el título entonces ahora puedo hacer recopilar direcciones de correo electrónico acuso de adecido si el encuestado lo solicita requiere iniciar sesión evitar a una respuesta editar después de enviar ver gráficos es decir aquí ya tenéis varias opciones que podéis guardar respecto a la presentación mostrar el mapa de progreso orden de preguntas aleatorio mensaje de confirmación si está registrado si queréis que reciba un mensaje tal alumno ya ha contestado ya ha contestado tal para que un mensaje de concentración y luego el test de auto-evaluación convertir en test de asignar puntuaciones a las preguntas y habilitar trasladación automática justo después de cada entrega se genera un test si guardáis todo esto luego una vez que lo termináis os recuerdo que las preguntas también tenéis la opción que yo no la puse antes en que la pregunta aquí abajo pone obligatorio es decir que la respuesta tiene que ser obligatoria hay que responder obligatoriamente en esta hay que responder obligatoriamente es una opción que queréis poner porque también hay una pregunta que es una pregunta a desarrollar ¿por qué te gusta su ciudad? y puede ser una respuesta larga entonces que me sale a desarrollar y dice bueno esto es obligatorio como es obligatorio lo digo porque se pueden añadir muchas opciones y luego una vez que tenéis todo más o menos perfilado le dais a enviar y en el caso de enviar se puede generar por correo electrónico que es lo que hice yo ayer os enviaron una a todos ¿de acuerdo? y ahí pone el mensaje he indicado que rellenes el formulario que lo puedes poner rellenes el formulario que es para hacerse de mañana lo que queráis y luego puedes incluir el formulario en el correo electrónico y al mismo tiempo que lo enviades ¿de acuerdo? bueno aquí no va a funcionar lo voy a enviar a mí mismo para no liarme ¿vale? al mismo tiempo que lo envío también si voy aquí a enviar perdón voy a enviar también tengo la opción de generar un envi es decir una URL ¿de acuerdo? o mejor aún no una URL sino un código y frame y es fácil que lo pueda publicar directamente en el blog que es lo que he dicho ayer ¿eh? ya se lo voy muy rápido pero bueno espero que es que no es tan complicado y puede ser también otra opción para que los alumnos reaccionen en una clase de cómodo ¿os ha quedado alguna cosita más o menos? le pones así y a los blogs ya está vamos a ver una cosa que no es que no te va a ser si porque te ha quedado un gran con relación a esto pero no pero no te queda más pequeño y te queda más pequeño esto pero no esto es importante claro porque te lo ponen porque está que no siempre va a ajustar así es que es por defecto si si te lo han quedado siempre ¿de acuerdo? o por ejemplo cachojo silva o lo que se a ver que comida que lo haces la estudia si por qué no sé cada uno puede poner lo que quiera no tiene que ser una encuesta ¿vale? entonces si esto luego lo probáis luego la persona que lo haces la encuesta le ofrece diagramas porcentajes que luego pueden dar pie a una investigación yo lo estoy haciendo de una manera absolutamente informal pero esto puede ser muy interesante para alguna investigación que hagáis vosotros ¿de acuerdo? bueno decidme más o menos si esto así es muy básico lo habéis entendido y si queréis como ya se nos ha echado desde el concilio que son los 5 y 4 pues lo terminamos ahora así que si queréis nos hacemos un par de fotos que recuerdo y luego ya os dejo ahí y os deseo lo mejor más falta que os diga que ha sido un placer haber sido vuestro profesor compartir con vosotros este tiempo espero que alguna de las cosas que habéis visto hayan sido nuevas para vosotros que seguro que muchas ya las conocí y otras quizás no y estoy seguro de que muchas quedaron sin ver pero bueno todo no se puede hacer así que espero que en el futuro cuando estéis en clase con vuestros alumnos echéis mano de alguna de estas cosas para tener actividades que ayuden a que aprendan y quieran saber mucho sobre la lengua española y la cultura española también obviamente todo esto lo podéis estar a otro idioma al francés al inglés a cualquier idioma podríais hacer lo mismo ¿de acuerdo? bueno pues si más o menos habéis producido algo en el blog de la clase no sé si os ha dado tiempo vamos a ver cómo ha quedado porque así yo me quedo más tranquilo de ver que habéis hecho cosas muy bien Google Drive entonces ahora lo suyo es que fijaros que se puede en este caso es una opción aquí podría haber decidido en esta pregunta que pudiese poner varias ciudades que sean varias opciones posibles no solo una sino varias opciones hay una pestañita que te permite elegir pero bueno si solo es una pues es solo una lo más importante la montaña etcétera a qué ciudad hay 10 adaptaciones etcétera pues ya está y luego la persona envía esto obviamente ahora no sé si me va a dejar porque no estamos en el blog pero se ha registrado tu respuesta y ver la puntuación o ver otra respuesta ¿no? entonces ahí tenemos una serie de parámetros en los que se ve lo que la persona ha contestado bueno esto mismo sería en los demás casos ¿eh? entonces tenemos el caso de Cristina tenemos la visión que se tiene de Spanner con un lado L aquí podrías trabajar mucho con estereotipos por ejemplo yo creo que daría mucho fuego a los alumnos y entonces bueno es una encuesta yo os he puesto una encuesta bastante más formal dentro de la unidad del libro aparte de la que me metré ayer pero bueno películas que conoces ciudades de España en fin y ahí cada uno va poniendo esto ha quedado muy bien pasar por su blog este es el Mirada de León pues muy bien además fijaros el juego que os da esto del Patrick no sé si hay más Patrick por ahí supongo que sí que lo he puesto Patrick de Leticia Cristina bueno se han quedado muy bien ¿eh? veo que aprendéis rápido ¿eh? chicas listas ¿eh? muy bien bueno pues yo creo que con esto más o menos hemos dado un pequeño repaso tímido y modesto a lo que son estas tecnologías que siempre cuando le saquéis jugo pueden ser muy buenos para los que le hacen así que si os parece vamos a concluir aquí y nos hacemos una foto firmales que yo ya os libero del yugo de la casa ¿ok? va por aquí disculpa voy a cerrar esto ¿eh? 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 Gracias.